Hoy viviré con autos deportivos, restaurantes lujosos y mucho, pero mucho ejercicio Tal cual como sería un día cualquiera para Cristiano Ronaldo Para que descubramos que tan genial es vivir como él Buenos días panas, 5.33 de la mañana A las 6 y media de la mañana ya está listo para ir a hacer su primer entrenamiento del día Playera del Necaxa puesta, él no haría eso, pero yo sí Cristiano llega a su gimnasio privado que tiene en su casa y empieza corriendo 3 millas Ya, estoy muy cansado, y esto que apenas es el inicio Después el bicho hace bastantes lagartijas Después hace ejercicios con una pelota Ay, estoy cansado Después hace un poco de pesas Momento de una bichosiesta Sí, es una bichosiesta a las 8 de la mañana Hora de mi mierda Sinceramente no pude dormir casi nada Salida épica Yo Cristiano, desayuno, panecillo, yogur, piña ¿Qué fue chistoso? ¿Qué fue chistoso que puse eso de aquí? ¿Qué fue chistoso? No es gaseoso No es gaseoso Después el bicho se va en uno de sus cientos de autos deportivos Como este que es muy parecido al que le regaló a su madre Bueno, este es prestado, pero para él sí son de él Sí que suena hermoso, vean esto Vean eso, pane Después llega su entrenamiento Con su gran auto Supongo lo cierra Estoy seguro que no huele a estiércol en su campo de entrenamiento Pero bueno, aquí sí ¿Qué onda compañero? Ah, casi me unpo la pierna El bicho juega con un balón de 4100 pesos Mientras que nosotros con uno de 160 del Soriana El bicho hace muchos ejercicios de control de balón Y en cara Responde Corre, corre para un bicho Salve a la punta de ahí En cara Practica demasiado su potencia al tirar Es una de las cosas que lo hace Cristiano Nos quedamos sin balón Pero bueno, ya llevamos 2 horas 5 minutos entrenando más o menos Así que fue buen entrenamiento Después toma una pequeña ducha Momento de otra siesta de 90 minutos Esta siesta sí la disfruté un poco más Así, momento de comer de nuevo Ahora una ensalada de pollo La verdad no se me antoja demasiado Pero comida es comida viejo Me pegué con esta cosa ¿Qué rayos hace aquí? Toca la siguiente siesta El bicho tiene demasiadas siestas Vamos a dormir Siesta terminada, pana Ahora vamos a comer una ensalada de atún Para parecerme más al bicho Compré esta playera bastante cara Que me costó 2 mil pesos CR7 ha usado esta marca varias veces Pero fue demasiado dinero Así que por favor suscríbanse Vamos a ir a hacer algunas cosas lujosas Que muy de vez en cuando hace CR7 La verdad que todos voltean a ver el auto Ahora vinimos a un centro comercial Hice algunas compras excesivamente caras Más de 15 mil pesos aquí Es algo que el bicho haría Así que tuve que hacerlo No es cierto Está vacía La compré por 400 pesos en Facebook Solo tiene empaques vacíos Pero hey Da la cinta ¿no? Parezco CR7 Además que lo tengo en mi gorra Vean eso El bicho y Michael Jackson Después fuimos a uno de los restaurantes Más caros de la ciudad Para comprar la cena necesaria Para Cristiano Y aquí tengo la carne De 320 pesos El bicho ama la carne Es proteína Lo ayuda Vamos a ver que tal está esta carne Carísima Está bastante bien Le gusta mucho nadar Tiene un alberca en su casa Él dice que le ayuda a sus músculos A relajarse Y además que es buen ejercicio Hora de otra siesta A dormir Buenas noches Cristiano hace estas siestas Para estar más alerta Durante el día Y pues yo la verdad Me he sentido Con mucha energía Y bastante alerta De las 12 de la noche A las 3 de la mañana ¿Se relaja? ¡Relaja! Ya van a ser las 3 de la mañana Lo cual significa Que ya es momento De otra siesta CR7 se despertaría A las 5 y media de la mañana Para empezar otro día De forma normal Así que CR7 Tiene una vida Bastante pesada Obvio con lujos Pero con mucho trabajo ¡Suscríbete al canal!